Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ya estamos con nuestro invitado en el estudio, pero nos convoca Marcela González desde el móvil, estamos contigo, adelante. Muchas gracias Marcela, nosotros estamos con Carlos Curbelo, más conocido por todos nosotros, por Carloncho, que hace estas actividades, bueno, todos los años y ha sido realmente un éxito hoy, porque comenzó temprano. Sí, bueno, buenos días para ti Marcela, para Marcelo en el piso, contentísimo, la verdad, porque la friticita de la torta fue que bajara el intendente y bueno, quisiera el masaje de ellos, así que una mañana redonda, sí, empezamos en la vida temprano, pero la verdad que muy contentos. Bueno, ¿cómo surgió de la gente, mucha gente? Vimos, hay muchos stands, fruta, o sea, todo como que la Semana del Corazón están con ustedes también. Sí, nosotros pedimos, o sea, lo planteamos para hacer acá y tuvimos el apoyo de Montevideo, el CNR, para que sea el evento central de la semana acá abandonado, y bueno, pusimos la pila, todas las escuelas de enfermería tuvimos el apoyo inmediato, le hicimos reconocimiento a Jorge Garrosa y a Félix Ribeir, que fueron pioneros en esto, estuvo muy emotivo, a nosotros también nos reconocieron, de parte de la Intendencia estamos muy agradecidos, y la verdad que el apoyo unánime de todo vino Valeria Acosta, la profesora Valeria Acosta con Ucom, que es un deporte nuevo que está haciendo para el adulto mayor, y bueno, y aquí estamos, siguiendo esto es algo más, es un tipo de festejo que se hace, pero seguir trabajando porque hay mucho para hacer en este tema. Vamos a hacer lo que hicimos hace un ratito, mirá, Marce, seguime, porque en realidad, como ya, claro, ahí va, como ya terminó la actividad... Ahora cambiamos de robo y Marcelo acá. Ya cambiamos la actividad, voy a dejar los... Vamos a sacar el parche, lo dejamos por acá. Desde el desfibrilador... Ahí va. Y bueno, le decimos a Marcelo acá, vemos a una persona caída, no respira, no responde, para que haga los masajes, ahí empiezan los codos, los codos firmes, y es con el peso del cuerpo, ahí va, eso, bien, perfecto, bien, Marcela, muy bien. Marcelo, si tienes algún problema, te vamos a llamar a Marcela para allá, para ahí. Cuando nos cansamos, si somos dos, los rescatadores, yo estoy acá abriendo la vía aérea, tres dedos en la frente, dos en el mentón, a la cuenta de tres cambiamos, yo paso a hacer masaje, dos, cuatro, cinco, seis, siete, y ella va a abrir la vía aérea. ¿Está? Siempre seguimos con los masajes hasta que llegue la emergencia móvil, nunca dejamos de dar masajes, o hasta que venga este aparatito famoso, que es lo que nos va a salvar la vida. Vamos a mostrarlo, Carloncho. Esto es el famoso DEA, desfibrilador semi-automático, ¿está? Es muy seguro, está hecho para que lo usemos cualquier ciudadano, justamente está hecho para eso. Tiene solo dos botones, como vemos acá, ¿está? Uno es para encender, que no se apaga más hasta que no venga la emergencia, y el otro es para dar el choque eléctrico cuando le indica el aparato. No se va a dar el choque eléctrico. Eso es lo que da la seguridad del aparato para que no tengan miedo de usarlo. Es muy sencillo usarlo, no sabemos dónde van los parches pegados, decimos siempre en los cursos, bajo el axil a la izquierda, en el hombro derecho o al revés, porque en la adrenalina del caso que suceda, no vamos a ponernos a fijar en dónde está la axila izquierda, pero acá trae el dibujito, es muy sencillo. Es tomarnos 15 segundos para saber dónde van los parches. Es imposible derrarle, es muy sencillo de usar, y bueno, invitamos a todos los ciudadanos para que hagan el curso y se capaciten. Bueno, muy bien, vamos a cerrar el móvil, lo vamos a cerrar así, porque para que ustedes vean aquí, esta jornada ya terminó, ¿no? Sí, estamos finalizando esta jornada, y bueno, un abrazo grande para Marcelo y a ustedes, siempre por el apoyo que hemos tenido desde un principio. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, y nosotros así, entonces ahora vamos a volver desde otro punto de nuestro departamento para seguir el móvil de la mañana del 11 en esta jornada divina, bueno, donde la explanada de la Intendencia está llena de gente, por suerte esta actividad ya terminó, y como te decía, hay otras actividades para compartir. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias, el abrazo para Carlos Curbelo también, el saludo, y bueno, por supuesto, esta actividad tan importante de la que todos deberíamos tener conocimientos básicos para, en caso de requerirlo a alguna persona, conocer cuáles son las maniobras de resucitación cardíaca. Vamos a volver con el móvil más adelante, ahora estamos con el diputado Fernando Amado. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí, ¿cómo anda? Muchas gracias. Diputado, ¿colorado? No, ya no. ¿Y no? Porque fue colorado, ¿no? Recordamos, Orejanos, después el tema de unir, que unir sigue. Sí, sí, unir sigue. Unir sigue. Pero ahora el candidato del Frente Amplio convocó a Fernando Amado a que lo apoye en un paraguas progresista bien amplio. Sí, después que ganó la interna Martínez, una de las cosas que se dieron fue que nos pidió una reunión en su momento, nosotros, incluso me llamó y me pidió una reunión con nuestro comité ejecutivo, ¿no? Cosas que hicimos y lo recibimos porque tenía para hacernos un planteo político y electoral. El planteo político y electoral es el que todos saben, el hecho de estar convencido de la necesidad de ampliar la base del progresismo y para eso ir a buscar sectores con los cuales podía tener coincidencia, entre los cuales sentía que nosotros, nuestro sector podía ser uno de ellos. Y plantearnos una propuesta político-electoral que tiene que ver con, obviamente, el apoyo a la candidatura, a su candidatura, etcétera. Pero, es decir, la posibilidad de sacar nosotros listas al Senado, a diputados, con absoluta independencia, digamos, de la estructura del Frente Amplio, ¿no? Porque por un tema legal, obviamente, íbamos a tener que participar bajo el lema Frente Amplio. Entonces, fue un tema que se habló dentro de nuestra agrupación, se resolvió en la Asamblea, en la Asamblea de UNIR, y tuvo que ver también en la decisión, yo diría dos factores. Uno, que aquello de que el país está partido al medio y que a nosotros no nos gusta y que de alguna manera queríamos tratar de ayudar desde la alternativa, ¿no? A que eso se minimizara, es una ola que te pasa por arriba y que vos la ves venir y decís, bueno, no, en realidad está partido. Hoy no puedo cambiarlo, tengo que trabajar para cambiarlo dentro de 5 años, 4 años, 6 años, no sé, lo que lleve, pero lo que no me puede pasar es pasar la ola por arriba y no tener la posibilidad de cambiarlo más adelante. Entonces, te subís a la tabla y surfeas la ola, ¿no?, de la bipolaridad. Y en la bipolaridad nosotros no teníamos ninguna duda que el vallismo histórico, el de Valle de Ordoñez, ese vallismo progresista, de izquierda, republicana, notoriamente tiene que estar del lado del progresismo, en una coyuntura, en un cruce de caminos, como tiene esta lección, en donde, bueno, se compite en dos modelos, es decir, sin demonizar al otro, pero sí tiene un conjunto de valores, de ideas, de propuestas, de proyectos, de personas, que claramente contrasta con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros empatizamos. Entonces, fue natural de que, digamos, unir, tomara la decisión de apoyar a Daniel Martínez, de sentir la necesidad de un nuevo gobierno progresista, y digo un nuevo gobierno progresista, no un cuarto gobierno del frente, porque realmente es necesario de que el próximo gobierno sea distinto a los que pasaron, es decir, tiene que ser mucho más parecido al primero de Tabaré Vázquez que a los últimos dos, ¿no? Ahí viene un poco, nosotros nos sentimos muy cómodos con esto del impulso progresista, porque lo que precisa el progresismo, nuevamente, es recuperar la intensidad del planteo de cosas osadas, como en el primer gobierno de Vázquez hubo, ¿no? Es decir, reforma de la salud, reforma tributaria, entrar a los cuarteles, encontrar restos detenidos aparecidos, instalar los consejos de salario, redistribuir la riqueza a partir de la negociación colectiva, política de la salud, es decir, hubo una cantidad de cosas en el primer gobierno, plan Seibal, etcétera, etcétera, que después nosotros hemos sido muy críticos de los últimos gobiernos, exceptuando la agenda de derechos que compartimos y alguna otra cosa concreta, porque realmente vino una modorra progresista, ¿no? Entonces nosotros queremos acudir a esa modorra progresista y en esa clave fue que con Martínez acordamos de que si esas características iba a tener el gobierno que él eventualmente presidiera, nosotros acompañábamos. Fernando Amado imaginó en algún momento cuando fue electo diputado por el Partido Colorado que iba a terminar votando bajo el lema Frente Amplio y que además no puede usar el término ballista, ¿no? El propio Partido Colorado presentó ante la Corte Electoral un planteo formal de que, bueno, usted no utilice la figura emblemática del Partido Colorado. Sí, se dan paradojas. O sea, a la primera pregunta te digo no, o sea, no pensé, ¿no? Porque la vida es dinámica, ¿no? Es decir, y es dinámica para todo, o sea, y para la política también. Y nosotros en los últimos dos años vivimos procesos muy fuertes como grupo, ¿no? Que terminaron haciendo de que estemos hoy en donde estamos. Nuestro camino fue el de tratar de siempre ser coherente y seguir las ideas, no las cajas, ¿no? Es decir, no ser coherente con una estructura, con una bandera, sino tratar de ser coherente con las ideas que están detrás de una ideología y que muchas veces, como pasa en este caso, y ahí está la paradoja, si bien Valle de Ordoñez es la figura más importante que tuvo el Partido Colorado, el Partido Colorado de hoy no tiene nada de vallismo de Valle de Ordoñez. Son esas paradojas que suceden. Es decir, hoy el Partido Colorado, y esto no es nada, digamos, ofensivo, no es que nadie lo tome por la negativa, es un dato para mi objetivo desde el punto de vista político, ¿no? Y creo que lo podría analizar cualquier politólogo. El Partido Colorado tuvo una lucha, digamos, un tironeo ideológico en las últimas décadas, y ese tironeo ideológico lo ganó el vallismo liberal, que es el vallismo que siempre impulsó Jorge Valle. Y hoy, notoriamente, el Partido Colorado lo que tiene es, como ideología central, como eje central de su propuesta, un vallismo liberal, yo diría, espejo de lo que Jorge Valle siempre predicó en vida política, y no un vallismo de Valle de Ordoñez, que seguramente para el vallismo liberal es algo antiguo, es algo que no es de esta época o que no es adaptable a esta época. Cuando estuvo acá en marzo de este año, hablamos del proyecto de ley de los debates obligatorios, que, bueno, tenía allí algunas características, que era lo que contenía el proyecto original, que finalmente recibió la sanción de diputados, ahora pasó al Senado, y tuvo algunas modificaciones, se aplica solamente para segunda vuelta, y, bueno, usted señalaba de la necesidad de que no fueran comercializables, yo tenía por aquí los apuntes de algunas de las características que hacían a este tema de los debates, que fueron en horario central, en vivo, en cadena nacional, moderado por tres periodistas, que puedan intervenir incluso activamente en uno de los bloques, con intervención de la Corte Electoral, y, bueno, esto se modificó, y a usted le dejó sensación de gusto a poco. Sí, sí, sin duda. Me hubiera gustado que pudiéramos haber logrado sancionar una ley que terminara, por ejemplo, ordenando el tema de los debates en la primera vuelta. Felizmente, igual, hoy con el diario más de hoy, Con el diario lunes es más fácil, como dicen. Más que el lunes, el de hoy, en realidad yo estoy feliz. ¿Pero por qué? Porque en realidad, desde el 2011 vengo molestando con el tema de los debates, porque yo presenté en la legislatura pasada el tema de los debates, y en este guinqueño lo presenté y lo representé y lo representé, es decir, no desde el punto de vista formal, pero sí desde el punto de vista mediático. Insistí, 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 y lo que sí sucedió fue que el tema del debate se instaló en la agenda pública, y la instalación del tema del debate en la agenda pública hizo que tuviéramos debate en la interna, hubo dos debates en la interna, que esté garantizado un debate entre Daniel Martínez y la calle Pau, la calle Pau de Daniel Martínez el primero de octubre, o sea, hay debate en primera vuelta, y eso, es decir, estoy seguro que no hubiera sucedido si no se hubiera machaconamente instalado el tema del debate como tema importante. También es cierto que la coyuntura ayuda, ¿por qué? Porque la coyuntura marca una elección más competitiva, etc., etc., que hace que, bueno, todos sientan que el debate puede ser una oportunidad para cada uno, ¿no? Pero me hubiera gustado más, incluso para no tener de repente, justamente, yo hoy veo con cierta, no digo pena, pero... Lo de Talvi. Claro, o sea, veo a Talvi mendigando un debate, ¿no? Es decir... O parándose firme en decir, esto es una discriminación clara, aquí hay una cuestión de impacto... Claro, pero a mí me suena más a barrinche, parecido al de la filiola cuando también se paraba en la elección de la interna del Partido Nacional, decía, yo tengo también derecho, ¿por qué? Porque soy candidato, entonces me tiene que dar el mismo espacio, y capaz que vos no lo entrevistabas, o sí, yo qué sé, pero, digo, yo no lo veo a la altura de un tipo como Talvi, que además se mostró muy sólido en la primera instancia electoral, en la interna, nada más y nada menos le ganó a Julio María Sanguinetti, ¿no? Que fue un batacazo eso, y hoy lo veo como, bueno, estaba muy entreverado en esto, no sé si por una necesidad de generar hecho político, porque realmente lo siente así, no voy a hacer juicio de valor, lo que sí digo es que de afuera como espectador me parece que no está a la altura de él, esto que está haciendo. El argumento de la calle POU es válido, decir, yo no voy a debatir con quien va a ser mi socio, quiero debatir con el que está en la oposición, con el que está en la vereda enfrente. Y es el argumento histórico por el cual también nosotros nos fuimos lentamente a través de los años alejando del Partido Colorado, es decir, nosotros decíamos, pero pará, ¿el Partido Colorado es el Partido Colorado o es el Partido sucursal del Partido Nacional? ¿Qué es? Porque muchas veces veíamos que el Partido Colorado tomaba decisiones en función de lo que el Partido Nacional decía, o en función de lo que iba a ser la elección del Partido Nacional, o ya se daba por entendido que el Partido Colorado iba a ir atrás del Partido Nacional como perrito faldero, ¿no? o como furgón de cola. Entonces, eso a nosotros nos hizo plantear una y otra vez adentro de la interna del Partido Colorado y perdimos olímpicamente una y otra vez, porque el Partido Colorado adquirió ese rol. Y hoy quizás ya es tarde para patear la mesa o para patear el tablero y decir, no, nosotros somos distintos. La gente no cree que son distintos. La gente en general cree que blancos y colorados son lo mismo. Y por eso hay una cantidad de gente que oscila en votar blancos y colorados sin ningún tipo de problema. Y por eso Stirling, que fue candidato del Partido Colorado a presidente, nada más y nada menos, no tuvo problema en un momento en estar con Novik y después volver al Partido Colorado y apoyar a Talvi. Y por eso, digamos, hay una familia ideológica, hay un eje, hay un bloque en el cual se mueven con naturalidad porque sienten que hay una ideología común que lo único que los diferencia es la historia, el presente no. Entonces, en ese sentido, lo de la calle POU es bastante entendible y además él que está aspirando a ser el presidente de la República y sabe que va a tener que, digamos, encolumnar detrás de él a todos los partidos que tienen como objetivo, digamos, desplazar del poder al frente amplio, me parece inteligente de parte de la calle POU tratar de no generar heridas, de no generar grietas con sus posibles socios, aliados. ¿Usted cree que el electorado se comporta igual que los políticos? Es decir, el ejemplo que usted ponía de una caja, de una bandera y de lo que son las ideologías. ¿El electorado también es fluctuante o es más fiel a lo que es un partido político o a una tradición de familia? Está cambiando, felizmente está cambiando. Es decir, yo creo que hubo un comportamiento histórico que explica mucho el reinado del Partido Colorado durante tantos años y que explica la manutención, llamémosle, de determinados porcentajes del Partido Nacional a través de la historia, de determinado porcentaje, de determinado piso, que tiene que ver mucho con un comportamiento tradicionalista. Que después se fue cambiando cuando las nuevas generaciones, o sea, de padres tradicionales, empezaban a nacer hijos que votaban al Frente Amplio. Y el Frente Amplio empieza a crecer en base a ese efecto, que incluso está estudiado. Yo en Ciencia Política me acuerdo en facultad de haber visto más de un estudio de esos que tiene que ver con lo generacional. O sea, como las nuevas generaciones, o sea, de padres Frente Amplistas nacían hijos Frente Amplistas, pero de padres tradicionales había... No nacían hijos tradicionales, había un mix. Había un mix, ¿no? Ahora lo que le está pasando es lo mismo al Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ya se tradicionalizó en ese sentido y de padres Frente Amplistas hay hijos que de repente votan otra cosa. Y cada vez más, por suerte, creo que después de que gobernaron los tres grandes partidos, digamos, que ha tenido el Uruguay hasta ahora, hay una elección más racional, hay una elección mucho menos irracional desde el punto de vista de yo voto al Partido Nacional porque mi abuelo peleó en carpintería, o porque mi abuelo siempre estuvo con Luis Valle, o yo soy colorado hasta la tumba, o yo soy blanco como eso de Bagual, o todo eso, ¿no? Como lo dijo el propio Fernando Amado, ¿no? Yo moriré políticamente colorado, ya lo hablamos en la entrevista del mes de marzo. Sí, sí, yo eso lo sentía. ¿Cómo cree que lo ve el electorado? ¿Qué le dice la gente? Dice, pero Amado, usted diputado colorado, electo por Partido Colorado, y ahora va a votar con el lema Frente Amplio. ¿Cómo lo ve la gente eso? No piensa que es un... Usted está buscando el lugar donde caliente el sol, está buscando su nichito de poder, ¿no se lo dice en eso? Puede haber gente que lo diga, yo creo que, es decir, el peor momento para estar en el Frente Amplio es este, ¿no? Entonces siempre hemos buscado... ¿Por qué? Y porque es el momento, o sea... Las encuestas no dicen eso. No, el momento de las vacas gordas del Frente Amplio han sido, sin duda, las últimas tres elecciones, en donde ganó con luz, en donde no estaba en discusión de que iba a ganar el gobierno, todas las predicciones en esta dan un final cerrado, o sea, abierto, pero son mucho más... Las encuestas ahora mismas lo dicen, si bien tienen el cuidado de no hacer ningún juicio, digamos, de aseveración contundente, de que hay una cantidad de indicadores que están más proclives al cambio, ¿no? No es oportunista, ya me molé, en este momento justamente decir, bueno, voy para el frente si ese fuera el razonamiento. Yo lo que creo es que hace años lo que sentía lo dije, porque yo creo que está muy sobrevalorada la expresión de resisto archivo, ¿no? Porque el político que resiste archivo, hay dos opciones. Uno es el que se te sienta acá y lo que hace es poner play, y vos le preguntás, y no te dice lo que siente, te dice lo que el cassette dice, ¿no? Y vos le preguntás lo que sea y te va a contestar, no importa lo que vos le preguntes, lo que el cassette dice. Nos ha pasado, los tenemos bien identificados. Usted sentado acá en marzo dijo, yo capaz que lo que digo puede tener un costo político, puede ser que me salga mal, pero estoy diciendo lo que pienso. Sí, es lo que pienso. Yo hoy te estoy diciendo lo que pienso. Y hay otra cosa, otros creen que la coherencia es decir durante 80 años lo mismo, ¿no? O pertenecer al mismo partido durante toda la vida, eso es ser coherente. Puede serlo si ese partido, digamos, se mantiene fiel en la representación de las ideas. Ahora, si ese partido deja, o esa bandera, deja de representar lo que vos sentías que representaba, lo coherente es irte de ese lugar a buscar el espacio político en donde vos puedas desarrollar tus verdaderas ideas. Usted habló de los cucos, ¿no? Que se dicen de un lado y del otro de la calle. No, yo no, sí, no me gustan los cucos. De la calle, cuando digo la calle, digo de la vía pública, ¿no? Sí. El Frente Amplio dice, si gana la oposición, olvídense un retroceso, esto igual que Macri, vean cómo le está haciendo Macri, Bolsonaro, vamos a perder la agenda de derechos, va a haber una cantidad de conquistas que vamos a retroceder. Eso es un poco el discurso del Frente Amplio respecto a la oposición. La oposición dice, si gana el Frente Amplio, o sea, ya es un país estancado, es un partido que no tiene rumbo, y vamos a ser Venezuela, vamos a ser Maduro, la prueba está, que tenemos muchos vínculos. Eso es lo que dicen desde la oposición. Usted ahora integra la vereda que dice que si gana la oposición, es decir, si gana el Partido Nacional del Partido Colorado, vamos a retroceder, vamos a perder una cantidad de conquistas. ¿Piensa eso ahora que cruzó la calle, que cruzó la vía pública? Mirá, hay sectores y sectores. Hay sectores dentro de la oposición que agitan fantasmas, o que tienen un discurso más radical en ese sentido que tú decís, en el sentido del estancamiento, en el sentido de que estuvo todo mal, en el sentido de que en los 15 años estos de gobierno del Frente Amplio fue todo un desastre, en el sentido que estamos, incluso peor que en el 2002. Pero hay sectores dentro de la oposición que no sostienen, esos discursos, y que tienen un discurso mucho más real, que reconocen algunas de las cosas que ha hecho el Frente Amplio, pero está en campaña, se adecúan a lo que es la lógica de la campaña, en donde es pecado mortal resaltar algo bueno del otro, lo cual me parece una gran inmadurez, que cometen unos y otros. También en el Frente Amplio se comete lo mismo. No solo la clase política, la sociedad comete. Seguramente. Como también en el Frente Amplio, es decir, yo por ejemplo, Daniel Martínez, una de las cosas que me acerca y me hace empatizar con él, es que no ha tenido muchas veces ningún tipo de prurito, en decir, acá no hay ningún cuco, acá no hay que demonizar la propuesta de los opositores. Entonces, sí son dos modelos distintos. Pero Martínez agita cucos. Bueno, yo capaz que en algún discurso barricada, como capaz la calle POU también en algún discurso barricada. O sea, en notas de prensa, en actos políticos, en conferencias de prensa, lo han dicho. Puede ser, digo, es decir, no tengo... ¿Usted le diría a Daniel Martínez, Martínez, no agitemos estas banderas de los fantasmas porque es contraproducente? ¿Se lo diría o que Martínez se maneje? Pero Martínez nunca ha manejado de que acá, es decir, la calle POU es Bolsonaro, de hecho, por ejemplo, lo que ha resaltado Martínez una y otra vez es la buena relación que tiene con la calle POU. Tanto es así de que van a debatir, con tal y lo mismo... No van a debatir porque tengan una buena relación, porque de hecho en Twitter se tiran cada cuchillada de novela, porque las redes sociales tienen un rol importante también. Ah, pero hay que separar, o sea, hay que separar lo que tiene que ser un intenso y fuerte debate, porque estamos en elecciones, y hay dos modelos, o sea, que haya dos modelos no quiere decir que no haya relacionamiento civilizado entre los integrantes o líderes o políticos de los dos modelos. Pero después de lo que dijo Graciela Villar, oligarquía o pueblo, ahí dividió bien las aguas, ¿no? Frente Amplio, Partido Nacional, es pueblo, Frente Amplio, oligarquía del Partido Nacional. Sí, a mí no me representa esa frase, digamos, creo que no representó a mucha gente que... Generó mucha molestia incluso dentro del frente, ¿no? Seguramente, digamos, yo no estoy dentro del frente, yo estoy en nuestra trinchera, y nuestra trinchera generó, obviamente, una distancia, y no nos gustó, o sea, nos pareció una frase que tiene mucho más olor a años 70 que a siglo XXI. Como también los cucos agitan a algunos senadores del Partido Nacional o del Partido Colorado, ¿no? Es decir, cuando también dicen, por ejemplo, que vamos rumbo al chavismo, que no hay democracia en el Uruguay, que yo qué sé, no sé, hay una cantidad de alegorías que parecen dignas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, yo creo que en los dos bloques, para decirlo de alguna manera, tenemos personajes que son, yo diría, los más indicados que uno ve que agitan fantasmas. Dentro de, yo diría, cuanto más vas llegando, ¿no?, a los grados de responsabilidad de los dos bloques, me refiero a los candidatos a presidente, creo que hay una mirada mucho más sensata, una mirada más, que no quiere decir que en un acto de masas, no, porque no existen más, en ningún partido, ¿no? Pero que en un acto, bueno, es decir, uno caliente el pico y de repente se haga una moña de más, ¿no? Ahora, la realidad es que en términos generales, yo estoy orgulloso de que el sistema político no es Argentina, acá no hay grieta, hay dos modelos, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que es necesario un nuevo gobierno progresista, y que un triunfo de la calle POU sería un retroceso, pero eso no es agitar un cuco, es que en mi modelo de país, en mi modelo de sociedad... Mucho le puede preocupar, ¿a qué se refiere? Claro, pero es en mi modelo de sociedad, o sea, yo no estoy diciendo, miren de que si viene la calle POU, se van a morir de hambre, miren que si viene la calle POU, esto va a ser una guerra civil, si viene la calle POU, no son fantasmas, son... A ver, si viene la calle POU, es evidente de que tiene un modelo de sociedad de país muy distinto. Yo creo que el modelo de sociedad de país de la calle POU no está, digamos, centrado en gobernar para las mayorías populares, eso es lo que yo creo. Por tanto, puede ser que las mayorías populares se vean perjudicadas. Creo que el progresismo está mucho más en el eje de gobernar para las mayorías populares. La calle POU hace no mucho tiempo dijo, y esto no es cuco, lo dijo la calle POU, dijo que él iba en el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, él no iba a derogarla, pero iba a tener una política intensa de tratar de evitar los abortos. Eso es ponerle una carga moral al tema del aborto. Y yo como vallista de Valle Ordoñez, de sobre todo, laico, creo que la mujer tiene que ir a su mutualista si tiene la decisión de interrumpir su embarazo y que no puede haber ninguna carga moral que se le cargue, valga la redundancia, en sus hombros con la culpa de lo que va a hacer. O sea que si la mujer decide interrumpir el embarazo, déjenla quieta, que lo interrumpa y punto. Yo creo que lo único que tiene que recibir es un asesoramiento desde el punto de vista de la salud. Y es lo que se hace. Es lo que se hace, pero la Gallepot redobla y lo que dice es que va a tener una política activa para evitar los abortos. ¿No será con mayores campañas de concientización, de evitar el embarazo no deseado? Bueno, eso estaría bien. Eso yo lo compartiría y lo apoyaría. Si él es presidente no tendría ningún problema. Eso está bien. Lo que está bien, está bien. Yo, es decir, si algo es una garantía en el caso nuestro es que estemos en el lugar que estemos, oposición o gobierno, a nosotros, si nos han dado palo muchas veces, es por salirnos del corral de repetir como papagayo que si estás de este lado hay que decir que lo del otro lado está todo mal. No. Nosotros desde la oposición hemos dicho que muchas cosas del Frente Amplio estaban bien y por eso fuimos muchas veces golpeados, muchas veces señalados. Si mañana gana la Gallepot y nosotros estamos en la oposición, no vamos a tener ningún tipo de priorito ni problema en decir si algo está bien y estamos de acuerdo, apoyarlo. Muchos dicen eso, pero después no lo hacen. Bueno, no importa de dónde vengan. El tema es, ¿tiene una buena idea? ¿Tiene una buena forma de llevarla a cabo? Nosotros lo hemos hecho hasta el nivel del linchamiento porque cuando nosotros, fíjese, cuando nosotros apoyamos la rendición de cuentas del gobierno del Frente Amplio, en el Partido Colorado organizaron una convención para decir que habíamos herido la sensibilidad de la colectividad colorada. Porque habíamos votado algo que sentíamos que era bueno para el país. Yo qué sé. Nosotros vamos a seguir el mismo rumbo, estemos en el lugar que estemos, que es el de defender las cosas en las que creemos. Y eso no tiene un estudio previo de a ver quién lo dice. Entonces, la calle PUCI, mañana el gobierno no va a tener problema en que si nosotros tenemos algún tipo de representación política en el Parlamento y hay proyectos que son buenos, lo apoyemos. Es decir, y como nosotros no respondemos a ninguna mesa política del Frente Amplio ni a ninguna organización del Frente Amplio, sino que respondemos a nosotros mismos, es decir, no va a haber ningún tipo de problema. Igual, estamos hablando sobre una hipótesis que no va a suceder, porque lo que vamos a tener es, en vez de un alto en la profundización de una cantidad de políticas progresistas, que sería el triunfo de la calle PUCI, vamos a tener cinco años más de progresismo y de reformas estructurales de progresismo con Martínez Presidente. Tenemos que cerrar la entrevista ya hace rato, que me están avisando. ¿Cambió el mapa aquí en Maldonado a raíz de este impulso progresista bajo el paraguas del Frente Amplio? Ah, yo creo que tenemos una linda oportunidad en Maldonado. Por suerte el equipo es el mismo, es decir, nos ha acompañado en todo este proceso, Fernando Bertoni Sanguinetti, nuestro candidato a diputado. El Frente Amplio está bastante fragmentado, va a tener muchos candidatos a diputados y nosotros nos tenemos mucha fe para dar una batalla interesante en el departamento y poder obtener representación parlamentaria. Quiero decir que cuando hablamos de la ley de debate, es el proyecto de ley que presentó el diputado colorado Fernando Amado en aquel momento, diputado colorado, hoy, ¿cómo decimos diputado? ¿Qué le poníamos en el gráfico diputado? De unir. De unir. ¿Y qué es? ¿Dentro de qué partido está? Unión de Izquierda Republicana. Pero eso no es un partido político. No, lo va a ser. Porque una de las cosas que nosotros dijimos, y le dijimos a Martínez, cuando hicimos el acuerdo, es que nosotros teníamos la firme convicción de una vez terminada la etapa electoral, después de mayo, cuando se abra nuevamente la corte electoral y permita la inscripción de nuevos lemas, porque nosotros no nos pudimos inscribir como lema, porque la corte electoral ya había cerrado los plazos, inscribir como lema a la Unión de Izquierda Republicana. Decía que cuando hablamos de ese proyecto de ley, que nos enfrascamos en aquella discusión, que yo decía, bueno, que el interior tenga oportunidad también, porque no puede ser que todo se cocine en Montevideo, debates en Montevideo, con moderadores de Montevideo, y la gente del interior, que puede haber muy buenos talentos, queda absolutamente marginada. Recuerdo que en marzo tuvimos esta discusión con el diputado Amado, y ahora me menciona que, necesito que me la mande, en la versión tanquigráfica de la exposición de motivos en el Parlamento, nos nombró, hizo referencia al plantillo que le hicimos. La cuestión de que Constitución y Código me llama cuando se reinicia, digamos, el proceso que termina en la sanción de la ley en diputados, en comisión, yo llevé tu reclamo, justo, que fue apoyado más por otros diputados que son del interior del país, y al final lo que el proyecto... Al final no nos dieron bola, porque... Al final lo que el proyecto... Yo en esa comisión no integro, no tengo votos ni votos, ¿no? Simplemente fui a informar del proyecto como autor del proyecto, pero dije que me parecía importante que se hiciera un mecanismo de llamado en donde se pudieran anotar gente de todo el país y después que alguna entidad hiciera... Bueno, la palabra casting me suena feo, digo, pero... La selección. La selección. Selección profesional, según la idoneidad, la experiencia, etc. De hecho, vas a ver en la versión tanquigráfica que te voy a mandar, de que yo decía, uno tiene que ser el interior, porque desde el interior se ven las cosas distinto, ¿no? Que fue parte de lo que vos me dijiste. Exactamente. Yo ahora lo debiera. Gracias por tenernos en cuenta, más allá de las entrevistas y de venir a visitarnos... Por favor. Con mucho gusto. ...desde el punto de vista político por plantear esto en el Parlamento. No, pero lo planteé porque realmente me parecía, digamos, con total asidero. O sea, y Maldonado quizás está como más cerca de Montevideo, puede tener una visión un poquito más metropolitana, pero la visión de Melo, y tiene muy poco que ver con la visión quizás de un montevideano. Hay que tenerla en cuenta. La visión de 33, de alguien de 33, de Loli Mar. Escúcheme. Diputado, gracias. No, gracias a ti. Un placer. Un gusto. Hacemos la pausa, enseguida volvemos. ¡Gracias!